¿Es posible dominar el mal genio o es algo que es irremediable? Proverbios 16.32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tomar una ciudad en la antigüedad no era una empresa insignificante, pues las ciudades antiguas generalmente se encontraban en terrenos elevados o en islas. Estaban rodeadas de muros construidos con grandes bloques de piedra que dificultaban su derrota por medio de un sitio. Alejandro el Grande, uno de los genios militares de la historia, era famoso por su habilidad para tomar ciudades. Una de ellas, por ejemplo, Tiro, que resistió durante 13 años el sitio del Naucodonosor, hasta que finalmente cayó, sucumbió frente a Alejandro Magno solo siete meses más tarde. Y sin embargo, Alejandro, que tomó Tiro con tanta facilidad, no podía dominar su margenio. Tenía arranques extraños, y cierta vez se celebró un banquete en su honor. Resulta que todos los invitados alabaron al gran conquistador, todos con la excepción de Clito, uno de sus generales y viejo amigo, que lo reprochó por su orgullo. Su crítica enfureció a Alejandro, quien, después de perder el dominio propio, lo atravesó con su lanza. Y tan pronto como le hubo dado muerte, se sintió presa de tales remordimientos que se hubiera suicidado allí mismo si no se le hubieran impedido a sus soldados. Sí, Alejandro podía tomar ciudades, pero no podía poner bajo dominio las malas pasiones de su corazón. La ciudad más difícil de tomar en el mundo es la del alma del hombre, porque su rey es el yo, y cuenta con poderosos aliados como la envidia, la ira, la duda, los apetitos sensuales, etc. Y estos enemigos están bien armados y son tenaces. Solo pueden ser dominados por el capitán de nuestra salvación, ese saber Jesucristo. El dominio de las pasiones humanas es de vital importancia para nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Las investigaciones practicadas han demostrado que la ira destruye las fuerzas vitales. Porque, ¿sabes? El problema fundamental de la ira y el mal genio es el yo. Se nos ha advertido lo siguiente. Para estarán continuamente perturbados mientras piensan tanto en el yo. Llevan la carga más pesada que puede llevar un mortal, es a saber, el yo no santificado ni dominado. Eso ocurre. ¿Cuántas veces nos ocurre? Pero ¿sabes qué? Hay esperanza para ellos. Hay esperanza para nosotros. Pongamos en relación, pongamos en relación con Cristo. Y pongamos esta vida tan tormentosa y llena de conflictos y preocupaciones en las manos de Dios. Conectemos con él y el yo no pretenderá más tener la supremacía. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Porque seguir este consejo es haber elegido una mejor manera de vivir.